El pronuncio de la Federación de Gremiales Unidos, del dirigente Jaime Flores, ellos anuncian que no acatarán el paro cívico, a diferencia de otras federaciones de comerciantes, aseguran que atenderán de forma normal. La instructiva de la federación es que hagamos todo lo posible que ese día salgan normalmente a trabajar, no todos los hermanos gremiales, porque la verdad, la realidad del sector gremial, no podemos nosotros parar. Nosotros de verdad desconocemos la instructiva del señor Roger Labardén, quien ni siquiera representa al sector gremial porque no es gremialista. Vamos a ver todo lo posible para que ese día trabajen todos los hermanos gremiales, vamos a ayudar en todo sentido porque los hermanos gremiales viven del día, así que ellos no pueden parar por ninguna instructiva.